Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, felicitamos a la Santísima Virgen Milagrosa por el singular privilegio de su concepción inmaculada. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Atendiendo el deseo de la Virgen Santísima Milagrosa, recemos con confianza y fervor. Primera invocación Madre mía amadísima, Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa, en todos los instantes de mi vida, acuérdate de mí, pues soy un miserable pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda invocación. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera invocación. Reina de los cielos y la tierra, Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa, sé mi amparo y defensa en las tentaciones de mis enemigos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta Invocación Inmaculada, Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa, alcánzame de tu Santísimo Hijo las gracias que necesito para mi salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta invocación. Abogado y refugio de nosotros, pobres pecadores. Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa. Asísteme en el trance de la muerte y ábreme las puertas del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Virgen, te agradecemos las gracias que hemos obtenido por tu misericordiosa intercesión y te suplicamos, nos ayudes a alcanzar de tu divino Hijo Jesús las gracias que ahora te pedimos. Hacemos una pausa para pedir las gracias que deseamos recibir. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Señor nuestro Jesucristo, que quisiste honrar con innumerables milagros a tu Madre, la muy bienaventurada Virgen María, inmaculada desde el primer instante de su concepción, concédenos que, implorando siempre su patrocinio, consigamos los goces eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, así sea. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, hayan sido abandonados de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo. Oh Virgen Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo, bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer en tu presencia soberana. No deseches, oh Purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien escúchalas y atiéndelas favorablemente. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti aclamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.